El escándalo de la semana Así es, Julito, porque hay un escándalo Y hay un argentino, nosotros tenemos a muchos argentinos acá Los hacemos con los brazos abiertos Pero parece que a este no lo queremos tanto Marisela Santibáñez, Sol Vázquez, bienvenido Porque al parecer a ellos te quiero ver Chupete la concha, no les parece tan divertido Así que el contexto hace la historia El contexto quizás no estaba para que Bonini se mandara a otra Ya había estado en medio del huracán con el tema de sus laberritas Pero ahora dijo que la defensa de Colo Colo llegaba más tarde que los bomberos Se enojaron los bomberos Paul Vázquez lo quiere enfrentar Donde lo pille y lo moja, con la manguera Este es el informe de primer plano El escándalo de la semana Oiga, solamente queríamos saber Golísticamente a Carlos Vivas Amigo del argentino Bonini Fue tal el enojo del trasandino Que la pelea casi llegó a los golpes La consecuencia de eso Fernando quedó fuera del programa domingo de goles De la señal estatal Bonini había ganado la pelea Es real que fue una discusión fuerte Una discusión futbolera Que yo pensé que había quedado ahí Pero son los ejecutivos del canal En esto sí que yo no puedo No puedo tener respuestas Porque que él haya pedido que yo salga de un programa Es real Y quien haya accedido a esa petición Es el que tiene que contestar esta pregunta Pero como si eso no fuera suficiente El trasandino nos volvió a sorprender Riendose de bomberos de Chile A través de una poco afortunada analogía deportiva La defensa alba como a los bomberos Siempre llegan tarde ¿En qué momento el preparador físico Mano derecha de Bielsa Y uno de los más importantes Dentro de la historia de nuestra selección Pasó de ser una de las personas más queridas A una de las más cuestionadas de nuestro país? Y así es Luis María Bonini Tú quisiste ver al chupete Pero ahora nosotros te queremos ver a ti Explicando el porqué de este escándalo El cual nació por tus desafortunadas declaraciones ¿En qué estabas pensando Cuando asociaste a una de las instituciones Más importantes y queridas de nuestro país Con el fútbol? Pero sabes No solo nosotros te queremos ver Sino que ellos también Los bomberos Especialmente Uno que no dudó en alzar la voz Y sin miedo alguno Decir públicamente Que en el momento en que te vea Te va a encarar Si yo un día Soy invitado a un programa Y está este señor Yo si lo voy a encarar Si lo voy a encarar Esta segunda parte de la historia de Bonini Comenzó el domingo 22 de marzo En el mismo programa En el que logró sacar a Solabarrieta Domingo de goles Mostraban los cuatro goles Que unió en la galera Le habría hecho Colo-Colo Y el profe se hizo el chistoso Diciendo que la defensa del club Albo Llegaba más tarde que los bomberos Tras esta broma de mal gusto Dos famosos bomberos De nuestro espectáculo Sacaron la voz Entregando su apreciación al respecto Bueno absolutamente indignado Todos reaccionamos a través de las redes sociales Y la verdad que Que nada El único incendiado acá es Bonini Yo creo que él es Donde está incendiado No solamente ese fin de semana Sino que el anterior Y nada Tiene que haber un respeto Con una institución Una de las más dignas de nuestro país Una de las más valoradas Por todo el pueblo Y eso parece que Bonini No lo sabe Que venga una persona Que no es de nuestro país A descalificar una institución Que tiene Insisto Una credibilidad tremenda Y que más encima Lo haga en el canal público Lo encuentro Atroz Es que es tan incomprendible Lo que dijo Bonini Que ni siquiera Tiene plena defensa Por parte de compañeros De su propio canal Mala broma Mala broma No hay el momento Pensando que hay 28 incendios En nuestro país Los bomberos hacen un tremendo trabajo Pero no lo vi Así que no puedo comentar Una mala broma Yo no lo veo en forma tan grave Yo siempre he respetado mucho El trabajo de los bomberos Siempre Me han salvado a mí En situaciones bastante complicadas Y están con un trabajo complicado En este minuto Con la cantidad de incendios Que hay en el país Pero yo creo que no es para tomar lo grave ¿Quién soy yo? Para venir a criticar Con una gente Cuántas veces Yo me he equivocado Con tallas de pésimo gusto Está claro que si Luis María Bonini Quiso hacer una broma Con sus comentarios Realmente no le resultó Y como no Si reconozcamos Que la labor que tienen Nuestros bomberos Es completamente por pasión Entregando resultados Favorables para nuestro país Es por esto Que el flaco Continuó defendiendo Con pasión Su institución Muy soberbio un señor Yo lo he visto a ustedes Tratando de sacarle una cuña Y el tipo se arranca Y se esconde Como rata No le da la cara Estamos presentando El escándalo de la semana Sinceramente Profe Bonini Tiene que meditar Las declaraciones Que este voluntario De bomberos te hace Es más Ojalá no te encuentres Cara a cara Con este personaje No porque te pueda hacer daño Si no Porque este flaquito No tiene pelos en la lengua Es cosa de recordar Cuando no lo pensó un segundo Y le dijo Lo que pensaba A Leonardo Farcas Para usted y su familia Que estén muy bien Gracias Pero no tiene más plata No tiene más plata Así al aire No se ve feo No, no, no Una vez lancé dinero Cuando vine al festival De vinagre Y lo han pasado Por la tele 500 veces Usted se tomó Muchos pies pasados Así que no le quise Lo ponder Una vez lo lancé Porque me había tomado 40 champañas Todos tenemos derecho A equivocarnos ¿No es cierto? Obvio Y es que cuando el flaco Se enoja Se enoja Y es que una disculpa Por su parte Hubiera cambiado El desenlace De este escándalo De la semana Buscamos a Bonini Y esto fue lo que sucedió Bueno, y va a mostrar Los pasos de Bonini Vamos a esperar A ver si logramos Alguna declaración de él Oiga Solamente queríamos saber Este enojo Que tienen los bomberos Por sus dichos ¿Qué nos puede decir De eso, profe? Es muy buena onda Y con mucho respeto Profe, ¿qué me puede decir? Para él Lo dejo de molestar Le dije que no hago No hago declaración No se ha empezado No hago declaración No se ha empezado ¿Saben? Mire, conversamos Con varios No hago declaración Ya te lo dije ¿Pero le molestan Este tipo de polémica? De pronto Con los dos semanas Dentro de la polémica Ahora con un dicho Que dijo ahí En su programa El domingo Contra los bomberos ¿Qué le parece eso? ¿Por qué no hablar? Profe, de pronto pedir disculpas O retractarse Con estos dichos Contra los bomberos Usted sabe cómo trabajan acá Profe Solo eso Saber su declaración En una de esas Pedirles disculpas Disculpas de pronto Bueno, ahí va El profe Bonini No quiso pedir disculpas Tampoco acerca de De sus dichos Se va rápidamente No quiere dar declaraciones Pero no solo Paul Vázquez Quiso defender Su pasión por los bomberos Sino que otro Que fue muy claro Al referirse A este episodio Fue Juan Cristóbal Guarelo El mismo Que no dudó un segundo En contar la verdad Sobre el altercado Que existió Entre el profe Y sola barrieta Este mismo Dispara con todo Sería la razón Que los bomberos Pudieran llegar Antes de que empiece El incendio Pero en general No tienen ese don De adivinación Entonces ellos Necesariamente Tienen que llegar Después de que empiece El incendio Es una estructura lógica Habría que enseñarle A Juanini Que primero Empieza el incendio Luego llaman a los bomberos Y los bomberos llegan No es al revés No se puede Que lleguen los bomberos Les avisen Y después empiece el incendio Esas cosas en general No ocurren Creo que nunca ocurrió Pero despreocúpate Porque al parecer Guarelo Ya está cansado De hablar de ti Porque le fuimos A preguntar nuevamente Y esta fue su reacción Pero háblame vos Háblame nomás Flaco Dinamita No si es de Bonini Y que se fue En contra de los bomberos Nomás solo eso Lo ocupó como Como una teoría Pero que si Dignifícate Gracias Juan Cristóbal Igual aprovecho De decirte Juan Cristóbal Que mi pega La hago con mucha dignidad Si decides entrar En este juego Después no te quejes Buena onda igual Pero bueno Yo lo único que le digo Nadie está libre En cualquier momento Hay una emergencia Pero no se preocupe Si no es Bonini Porque los bomberos chilenos Jamás le diremos no Eso es todo lo que tengo que decir Está de más decir Que el flaco Es bastante querido Por la gente De nuestro país Más si hoy en día Está dedicando Gran parte de su tiempo Para los bomberos Recordemos Que bastantes Han sido las catástrofes En las que el humorista Ha tenido pieza clave Tanto como para socorrer A las víctimas Como también Para contener A los mismos voluntarios Dando ánimo Para continuar Con su misión Logros que Paul Lo lleva siempre En su corazón Y estos son recuerdos Del terremoto 2010 Donde trabajamos Con miles de bomberos Es un poco Como una buena etapa Flaco la recordáis Con Es que Trabajamos Trabajamos mucho Aquí Yo creo que aquí Me titulé Como voluntario Porque A pesar que No teníamos Todos los cursos Requeridos Hicimos muy buen trabajo Con el cuerpo Bombero San Bernardo Para ellos ¿La gente agradecía? Agradecía Y nosotros también Porque Nuestros jefes Nos permitieron Nos dieron la oportunidad De vayan a ayudar Y fuimos como cuerpo Bombero San Bernardo Y lo hicimos Muy bien Pero no todo es trabajo Para nuestros queridos bomberos También Hay momentos de diversión Que no quitan La seriedad De este voluntariado Preste atención A un grupo de bomberos Que baila una canción Del conocido Nene Malo Y ojo Que no está dedicada A Tivo Nini Tengo muchas ganas De comerte la boca Tengo muchas ganas De comerte la boca Tengo muchas ganas De comerte toda 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 Pero mejor Continuamos con nuestro escándalo Y es que está claro Que los dichos Del preparador físico Calaron tan hondo En el corazón del flaco Que la única acción Que surgió en el humorista Fue la de defender A su institución Yo creo que Bolivia a lo mejor De repente Tiene el cerebro conectado Con el poto Yo no veo Porque un comentarista Extranjero Viene Deportivo Viene A ver nuestro fútbol Es el único fútbol Que él conoce Cuando trabajó en la selección Pero del fútbol chileno No cachan nada No cachan nada Estamos presentando El escándalo De la semana Pero era tan fácil Pedir perdón Y tú ni eso Quisiste hacer Cuando te encontré ¿Por qué no hablar? Profe De pronto pedir disculpas O retractarse Con estos dichos Contra los bomberos Usted sabe Cómo trabajan acá Pero bueno Cada uno sabe Cómo actuar Aunque pedir perdón No nos hacen Menos personas Menos Cuando por un error Se daña la imagen De una institución No lo va a pedir No va a pedir Las disculpas pertinentes No sabe Retractar Nada Pero si quieres Hacerlo Yo te recomiendo Que te hagas Socio cooperador De una compañía De bomberos La más humilde Del país Y que te hagas Socio cooperador Pero yo creo Que el castigo social Ya está Ya lo tiene Y ya con eso Ya es suficiente Es entendible Esta reacción Del flaco Solo recordemos Que hasta sus rutinas De humor Saca a relucir La gran pasión Que tiene con los bomberos Oye Oye ¿Y tú podrías ir explicando La jerga de los bomberos Para que la gente entienda? Ya Tú se lo vais diciendo ¿Ya? Vale Muy bien Me encontraba yo En mi cuartel Cuando de repente Caen los tonos ¿Qué pasó? De veras que yo no manejo Espera un poquito Pásate para adelante Yo veía aquí atrás Bajando el vino ¡Eh! ¡Hasta de un lado! ¡Quítate el auto de ahí! Señora No hable por celular Está prohibido Déjate fumar ¡Sále de ahí! ¡Sále! ¡Píntate los ciclos ¡Hasta de ahí! ¡Sále! ¡Sále, señora! ¡Hasta de ahí! ¡Sále de ahí! ¡Vamos a andar! ¡Hasta de ahí! ¡Hasta de ahí! ¡Hush! 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 Tomo, bombero Nosotros ¡Sále! ¡No! ¡Sá gangueve vehículo, señora! ¡No se pinte los... ¡Qué! ¡No! ¡Hush! 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 ¡Bombero! ¡Agua! ¡Hush! ¿Podrá Bonini dar una explicación sobre su equivocada broma ante bomberos? Esperemos que sí, porque si no lo haces y te encuentras con el flaco, puede ocurrir lo siguiente. ¡Ahí está! ¿Cómo veían? Sí. ¿Cómo venían? ¿Cómo veían? ¿Sí? ¿Cómo venían? Yo ya lo tenía. Aunque el flaco dice estar ya más calmado. Yo no voy a caer en la picantería, así lo dije en caliente, pero sí, si yo un día soy invitado a un programa y está este señor, yo sí lo voy a encarar, sí le voy a decir. Esto es personal entre Paul Vázquez y Bonini, entre el flaco y Bonini, porque yo le voy a decir que usted en la tierra extranjera tiene que guardar cierto comportamiento. Yo estoy hablando como persona natural, estoy viendo el partido desde la galería, desde donde usted no va al estadio señor, porque usted no va al estadio. Si bien Luis María Bonini ha hecho noticia por sus últimos escándalos, le cuento que hay rumores que dicen que al preparador físico no le quedaría mucho tiempo en TVN. Y es que es impresionante como este personaje, inteligente y en su momento muy importante para el mundo deportivo de nuestro país, logró arruinar su imagen en un par de semanas. Gracias a Dios, la mayoría de los bomberos de Chile usan equipo normal, así que la mierda que nos tiren va a repalar siempre y va a escurrir. Así que yo creo que usted como un comunicador que trabaja en un canal estatal, el canal de todos los argentinos, perdón, de los chilenos, él debiera pedir disculpas público y retro taxis y decir lo siento, creo que me voy a meter con otra institución. Esperemos que con estas palabras el profe saque la voz como lo hace en su programa y de una vez tome cartas en el asunto sobre sus raras declaraciones y no ocurra esto. Oiga, solamente queríamos saber este enojo que tienen los bomberos por sus dichos. ¿Qué nos puede decir de eso, profe? Es muy buena onda y con mucho respeto. Profe, ¿qué me puede decir? Para él lo dejo de molestar. Dije que no hago declaración. Ya empezó. ¿Saben? Mire, conversamos con varios... No hago declaración. Ya te lo dije. ¿Pero le molestan este tipo de polémica? De pronto con los dos semanas dentro de la polémica ahora con un dicho que dijo ahí en su programa el domingo contra los bomberos. ¿Qué le parece eso? ¿Por qué no hablar? Profe, de pronto pedir disculpas o retractarse con estos dichos contra los bomberos. ¿Usted sabe cómo trabajan acá? Profe, solo eso. Saber su declaración en una de esas, pedirles disculpas. ¿Disculpas de pronto? Bueno, ahí va el profe Bonini. No quiso pedir disculpas tampoco acerca de sus dichos. Se va rápidamente, no quiere dar declaraciones. El silencio otorga y el flaco bien lo sabe. Por eso sacó la voz, en defensa de los bomberos. Mire, señor Bonini, a nombre de las nuevas generaciones, pídale disculpas a esos niños, a esos niños que están motivados por ser y orgullosos de querer vestir la cotona negra, pídale disculpas a los niños, a la brigada juvenil de todo el país y la cachaina. Sé que no es una buena noticia, pero sí, se acabó el verano y nuestra piel y nuestro pelo lo sienten. Por eso ahora nos tenemos que cuidar aún más, pero con tu tarjeta Senkosud será mucho más fácil, porque tienes un 15% de descuento en Salcobran todos los sábados y domingos de marzo para que compres todo lo que necesitas para seguir radiante. Tarjeta Senkosud, te quiero ver linda, te quiero ver feliz. Tarjeta Senkosud, está presentando Primer Plano. Gracias, flaco. Ahí estaba el informe de Francisco Trujillo, la manguera más larga de Primer Plano, junto a todos los incendios. Se sobregiró, Bonini, ya estaba en capilla con el tema de Solabarrete y se mandó este comentario, flaco. Muy desafortunado, sobre todo en Chile. Tal vez Bonini no sabe que en Chile los bomberos son voluntarios, no ganan sueldo. ¿Por eso te enojaste tanto? Es que cuando escuchamos este comentario fue una reflexión automática entre todos nosotros, que no entendíamos por qué nos tocaba a nosotros. Porque llevamos de noviembre a la fecha, noviembre, enero, febrero, marzo, cuatro meses combatiendo incendios forestales. Y a la fecha aún está prendido el sur. Todavía es la novena versión. Claro, y ahora la otra mitad la tenemos inundada. Entonces, que hayan tocado, que hayan tocado, mira, yo quiero hablar como persona natural. No, yo me voy a sacar mi casco, me voy a sacar mis cinco que con orgullo lo luzco y que lo llevo tatuado. Pero voy a hablar como Paul Basquiel, flaco, no como voluntario. Porque nosotros como sociedad, nosotros respetamos mucho a estos chiquillos. Él no tenía, pudo haber puesto cualquier otro ejemplo. Llegó más tarde que la justicia. Llegó más tarde que los diputados. Claro, pudo haber puesto otro ejemplo. Y nosotros, chicos que llevan meses metidos en los bosques, con poca hidratación, con poca alimentación. Sin sueldo. Bueno, esa parte técnica es que nosotros, aunque dijeran, ¿sabes qué? Es que ¿sabes que yo no estoy de acuerdo? Yo creo que los bomberos deberían ganar un sueldo. No, 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 no. Mira, Francisca, perdona, yo... Se pierde la magia. Exacto. No más que la magia se pierde, se pierde la... Entonces, lo que hizo Donini fue en el fondo. ¿De matar la magia? ¿Hablar mal de personas que son, como dices tú, mágicas porque no cobran y nos cuidan a todos? Y hay sectores donde sí llegamos, llegamos, llegamos a rincones que la gente no se puede imaginar cuando se produce una emergencia. Yo me sentí tocado, me sentí tocado por las generaciones, por nuestras brigadas juveniles que tenemos, niños de 14, 15 años que están en la brigada y que a los 18 van a poder jurar y poder salir en el carro, todo eso. Por ejemplo, él viene de un país donde sí creo que hay voluntarios y los otros son profesionales. Pero ojo que acá en Chile también nosotros nos enseñan, dice saber, saber para servir. Entonces nosotros somos... hay cursos donde nosotros tenemos que llegar a ser profesionales. Son especialistas, son especialistas. Y es muy bueno lo usar, lo usar de bomberos de Chile, son maravillosos. Nosotros, la labor que hacemos es maravillosa. Entonces, por eso yo creo que la redacción, la redacción que hubo, en cadena, fue en cadena. Yo creo que nadie, nadie quedó indiferente a ese tipo de... ¿No será tan bien un poco el contexto? Porque quizás si Bonini tira esto y no hubiese pasado antes lo de Solavarrieta, no hubiese estado en tela de juicio, no hubiese estado una lupa gigante sobre él, a lo mejor no hubiese pasado nada. ¿No crees que ha sido ya bastante...? No, yo creo que habría sido el mismo escándalo, habría sido su primer escándalo, y no el segundo. Porque efectivamente yo soy hija de bomberos, mi papá fue bombero, mi ex-suegro también bombero. Y creo que la institución en Chile que llega primero, incluso antes que carabineros, con todo el respeto que me den los carabineros, llegan primero. Yo fui candidata en San Bernardo donde el flaco es bombero, donde los bomberos no pueden llegar a los pasajes donde se incendian. La labor de bomberos en Chile, yo creo que mucha gente puede pensar que exageramos por una frase que él dice. Si en Argentina los carabineros, la policía es corrupta, o los bomberos, no sé, como son en Chile, no es nuestro problema. Tocaron a la institución más, para mí, más valorable de este país. Y aparte decir, decir que la defensa de Colo Colo llega más tarde que bomberos se equivoca porque estamos casi punteros. Pero más allá de la pasión, más allá de eso. Más allá del fútbol, lo que dice Julio... Más allá del fútbol, buen programa. Más allá de eso, lo que dice Julio, ¿será que además Bonini ya estaba en tela de juicio por su supuesta... Me queda rabia. Que yo insisto, yo no creo que Bonini haya sacado a su la barrieta de TVN. Pero Bonini dijo, yo no comparto estudios. Aportó, aportó. Y se mete además con esta institución. Y yo quiero defender mi postura. No creo que por un pago se pierda la mística. Creo que es muy injusto que personas arrieguen su vida por nosotros. Es que eso no es ni mística ni magia. Eso es convicción. Maristela, los bomberos se compran su propio uniforme. Sí, pero eso es convicción. Que no es barato. Yo lo sé, yo lo sé. Entonces, lo que dice el flaco es fundamental. Que el señor Bonini, antes de hacer esa declaración en su Audi, antes de no responder al periodista, que se ponga con los bomberos. Exacto. Pensualmente. Que se ponga con un bono. Flaco, ¿por qué crees que Bonini ha generado toda esta animadversión? ¿Qué crees que ha pasado con él? Porque pasamos de creerlo, del chupete y la... Pasamos de sentirnos parte de esta filosofía que trajo Bielsa. Y la gente le tenía aprecio. Y de pronto se transforma en esto. Un tipo que es incapaz de pararse, de enfrentar a un periodista y decirle, bueno, mira, a lo mejor me equivoqué, le quiero pedir disculpas a todos. Y si alguien se sintió ofendido de verdad, que yo también me siento mal. O decirle, ¿sabes qué? No quiero hablar de esto, pero en realidad yo no lo disco más distinto. O sea, un tipo incapaz de pararse frente a un joven y de expresarle una opinión, digamos. ¿Qué pasó? Yo tengo la ventaja de ser un personaje público que... Muchos voluntarios yo creo que le gustaría estar en estos momentos aquí para decir realmente lo que se sintió. Él tenía que haber dicho, después de haber terminado su programa y haber encarado y haber dicho... O al aire, o al aire, al aire. ¿Sabes qué? La embarré. Lo siento. Disculpen por haber tocado una institución tan querible en Chile. No fue mi intención. Fue una locura. No sé. Me condoreé. Pero le hubiese tirado agua inmediatamente a la fogata que armó. No se abra con su silencio, que se va arrancando. No da y no reconoce que la jodió. Entonces, eh... Los bomberos están indignados, ¿no? Sí, nosotros las redes sociales y el sentido que se cree, que se cree, y todo así viene de otro país, viene de otro país a insultarnos que cómo un canal estatal le da tanta cobertura a un señor y... Porque ahora ya no se parece al canal de todos los chilenos, ahora al canal de todos los argentinos. Eso es fundamental. Eso yo creo que es fundamental porque claramente Bonini no es Bielsa. Fue Bielsa el que le dio un crecimiento a nuestra selección y todo el ayudante. Sí, vamos, chupete y no sé qué. En algún momento para el Mundial se le da todo, todo, pero todos los bonos en Canal 7 al señor Bonini. Es más, dale... El programa se llamaba... Te quiero ver. Gran contratación. Gran contratación. No sé si es gran contratación, de verdad que para mí no... Pero el tocar una institución en un momento tan frágil en Chile, después del incendio de Valparaíso, lo que estamos viviendo hoy día, los primeros bienestar arriba del cerro fueron los bomberos. Y después los médicos de Leland también voluntariamente. No se sabe, nunca se sabe porque no se les da cobertura a eso. Pero tocaron la institución más frágil o la más potente. O sea, tocaron nuestra fibra más íntima. Y la tocó alguien que a mí personalmente no me representa. Te puedo hacer una pregunta, Alicia, porque tú has trabajado en programas deportivos todos. ¿Tienen cierta impunidad estos comentaristas? No. ¿Son un poco desfachatados los comentaristas deportivos de la gente? ¿Pueden decir lo que quieran? Pueden decir lo que quieran, pero se van a terminar poniendo un título de ignorantes. Porque finalmente, si quieren hablar de fútbol, que hablen de fútbol si esa es su especialidad. Pero que no toquen temas donde no tienen ni idea. Oye, Mar... Donde no tienen ni idea los años que llevan en una labor absolutamente voluntaria. Y cuando tú dices que los bomberos deberían ganar dinero, yo he estado con los bomberos de la pompa Italia, donde dicen, el día que nosotros ganemos dinero, no va a ser lo mismo. Ya, no va a ser lo mismo. Y quiero defender mi posición porque en otros países... Esto era una broma, era una broma... Alguien... No, yo no escuché tampoco. Alguien, una pésima broma... Quiero pedirle disculpas al tiro a la Francisca, disculpas públicas, y también a los bomberos por esta pésima broma de la defensa de la mujer. Gracias. Cada uno tiene su propia cruz, ¿vieron? Bueno, a lo que voy es que en otros países, que yo he tenido la suerte de visitar, los bomberos son pagados. No tienen un sueldo de un ingeniero civil. No es un gran paga, digamos. Pero les permite comprarse sus uniformes, los implementos mínimos para cubrir un incendio. Flaco, en las bombas hay que comprarse el uniforme, las botas... O sea, acá en Chile los bomberos pagan hasta peajes. Es que flaca, si hay lo que pasa... ¿Puedo hablarle de la flaca, no? Flaca. Ah, no, tú no eres flaco, perdón. Flaca. Flaco. Flaca. Entonces, mi pregunta es... A ver... ¿Puedo decir algo, no hablado? Bonini que se devuelva a Argentina... ¿Puedo decir algo? ...y que cobre en vales de comida. ¿Puedo decir algo, no? Ok, pero independiente de eso, a lo que voy... Oh, pero ya estás hablando. ¿Puedo decir algo? No. Los países se construyen a través de las tradiciones, Francisca. Sí, Julio. No todo es por pago o no pago. Se construyen a través de las tradiciones, y yo lo que quiero aportar a la conversación es que esta es una tradición que tenemos en Chile. Desde 1851. Pero lo que yo te quiero decir es que esa tradición hace que nuestros bomberos, porque hay bomberos de la 14, de la bomba inglesa, pero hay bomberos de Curacabí, hay bomberos en Valdivia, hay bomberos en Chillán, que tienen que comprarse sus propios implementos. Y eso no me parece. Bueno, pero está bien, pero te quiero decir yo que forma parte de la tradición, de la voluntad de ser bomberos, de la convicción de ser bomberos, de las ganas de ser bomberos. Yo he visto los jóvenes que trabajan, Fran, trabajan a los 12, 13 años, y tú les preguntás, ¿por qué estáis trabajando para comprarte el colegio? No, porque soy bombero para comprarme mi uniforme. Y ese esfuerzo no tiene que ser invalidante, son las tradiciones que tiene nuestro país. Pero vamos a lo más simple, vamos a lo más simple, más allá de que los bomberos deban o no deban, que si recibiera aporte o no. Yo les digo, y sinceramente, en el trabajo que yo he hecho comunicacional, en todos los nosotros, de verdad, los primeros en llegar a cualquier catástrofe en Chile, cualquier problema en Chile, cualquier accidente que tenga usted, son los bomberos. Por eso, ¡vivan los bomberos! Así que, su frase está muy mala. Podría haber dicho otra. Porque además, llegaron más tarde que de no ser. Uno piensa que los bomberos solo van a los incendios. Y no es así. Cuando hay accidente de tránsito... Al rescate del perro, al rescate del gato, al rescate de la señora... ...de tránsito, en el que hay que romper un auto para sacar a una persona de adentro del auto, son los bomberos. Insisto, hay compañías de bomberos, y lo vemos, porque salimos a la calle y están los bomberos haciendo colecta. Yo tengo una amiga que dijo, es lo más difícil que un argentino que pide... Entonces, no me hueví. El Estado tiene que proveer a los bomberos de las mínimas cosas que necesitan para trabajar. ¡Corre! Esas partes técnicas, yo con todo respeto, creo que la tienen que responder mis jefes. Ellos la... ¡Quieren los jefes del bomberos! Sí, pero lo que pasa es que tú eres bombero de San Bernardo. Por ejemplo, la pompa Italia tiene un aporte, sin duda, yo creo que de la comunidad italiana y así, también hay una España. La bomba inglesa. Pero la de San Bernardo, hay un sacrificio que yo me saco el sombrero. Yo me emocioné tanto con la rutina que hizo el flaco cuando se la dedica a los bomberos. Porque efectivamente el San Bernardo es una localidad vulnerable. Y que tengamos... Entonces, le pegaste a donde no le tenía que pegar. Ah, le pegaste a donde no le tenía que pegar. Es que Bonini no conoce San Bernardo porque... ¿Quién va a conocer San Bernardo? Por lo general estas figuras que se instalan en la televisión, conocen dos o tres comunas, tienen buenos autos y viven en esa burbuja que creen que es Chile, digamos. Y la autopista nomás. Y por eso digo yo que un poco es la impunidad del decir sin conocer. Y por eso tú tenés que otros relatores, otros comités que son súper empáticos con la gente, con la comunidad. ¿No es cierto? Yo creo que eso le ha faltado a Bonini porque trae unas pocas mañas por lo que hemos sabido, por lo que hemos contado en este mismo programa, por los informes de este programa. Algunas mañas que... ¿Tú te imaginas? Acá no, 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 eso, eso, no comparto más sed con este gallo. ¿Tú te imaginas? ¿Qué es eso, digamos? Tú vas a Argentina. Eso lo es... Y tú dices en un programa de televisión abierta en Argentina que los bomberos argentinos son los últimos en llegar. Te van a decir que sí. ¿Tú sabés lo que te pasa? Entonces la impunidad... ¿Se te quema la casa? Exacto. Lo que dices tú, la impunidad de un extranjero que viene y me imagino que en buena onda tira la talla. No, en buena onda. Muy desafortunada. ¿Pero qué sabe Bonini de nuestros bomberos? ¿Sabes qué? Yo creo que él, disculpa, Maricela, sabes que yo creo que él ni sabe cómo funcionan sus bomberos en Argentina. Porque nosotros tuvimos, cuando se nos quemó el paso fronterizo, Cardenal Zamoré, y se trabajaron con los bomberos argentinos. Y nosotros, y el trabajo fue en conjunto. Cuando... Cuando dicen que Fuerza también vienen con su avioneta. De hecho, ahora hay bomberos argentinos y uruguayos trabajando en el sur y el resto no fue en conjunto. Y entonces, ¿por qué Bonini no viene a apagar el fuego y viene a prenderlo? Es que lo que yo digo... Ah, le pone mechal. Si lo he explicado, le mirá. Es tan simple como pedir disculpas. Es tan simple como decir disculpas. Yo de verdad creo que hoy día me sorprendí y estaban eligiendo... A mí me da lo mismo. Yo, Colo-Colo, en mi institución y todo el mundo lo sabe, que amo a Colo-Colo. No me interesa ser la reina de Colo-Colo. Está salada la cosa de Colo-Colo, ah. Cuando tú dices, las candidatas a reina de Colo-Colo, hay una argentina, una paraguaya. Me voy yo a Argentina. Me voy yo a Argentina. Y digo, quiero ser la reina de Boca. Es que no me va a pecar nadie. Yo quiero decir una cosa. De la paraguaya no. Pero de Boca... ¿Qué pasó con la paraguaya? Duele acá. Ah, no se va a tobar, tu imbécil. Lo que pasa es que... Está hablando en serio. No, se la va a antes que va. Yo voy a hacer una ordinaria, pero mejor no... No cuesta nada pedir disculpas. No cuesta nada pedir disculpas. No cuesta nada pedir disculpas. Yo creo que... Igual el domingo juega la Católica con la Chile. ¿Qué es...? En el equipo que tiene el estadio. ¿En el estadio de la U? Ah, no, la U no tiene estadio. Oye, lo que tú... El punto que tú tocas yo creo que es súper relevante porque, mira, todos podemos meter la pata. Todos podemos tener una mala salida. Pero también todos después podemos aprovechar un micrófono o mandar un texto o utilizar el mismo espacio para decir si les molestó esto, bueno, realmente... Si la acabo, me avisan. Voy a cambiar el dicho. Y más tarde que repartidor de pizza. Da lo mismo. Claro. Se puede cambiar, pero yo creo que esa subverbia, ojalá, también cambie. Les queremos agradecer este ratito. Tú, Maricela, queremos pedirte que te quede un poquito. Ah, bueno. Al flaquito le agradecemos en su condición. Quiero darle compañía. ¿Me permite? Sí, por favor. Yo quiero... Gracias. ¡Lago, lago, lago, lago! Yo quiero mandarles un saludo desde la región de Los Lagos hasta Antofagasta. Gracias a toda la gente que está sufriendo en estos momentos, que nosotros mañana partimos en una comitiva a hacer una contención emocional a la gente, porque también trabajamos lo que se llama la psicología de la emergencia. Por lo tanto, también nos preparan en eso y ya nuestros oficiales, nuestro superintendente ya nos autorizó para partir a Chañaral y hacer un aguante y hacer como un relevo a los voluntarios que desde que empezó la catástrofe no han parado de trabajar. Un aplauso para el flaco que ha estado en primer plano, orgulloso de ser bombero, está esperando Bolinia a la salida. Y aprovechar de mandar saludos también a los bomberos que están en el sur, lidiando con los incendios.